Muy buenos días para todos y para todas, hoy martes 21 de junio de 2022, siendo las 9 y 12 a.m. damos inicio a la sesión plenaria ordinaria número 64. Un saludo muy especial para mis compañeros de la mesa directiva, Juan Pablo Montoya y Sara Caterina Rincón Ruiz, para mis compañeros concejales que se encuentran presentes el día de hoy. Para las personas que se encuentran en las barras, los que se encuentran viéndonos por redes sociales, a nuestro invitado Nicolás Arenas, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuaria, a Laio Nercarmona, director de Bienestar Animal, a Eros Invalencia, a Celeste Felipe Medía, a Nancy Mesa, delegada de la Contraloría, a Juan Carlos Torres María Arca, de la Presonía de Medio Ambiente. Hoy rápidamente les voy a hablar del pingüino de Humboldt. El cuerpo de los pingüinos es ociforme y aerodinámico, adaptado para ganar. El pingüino de Humboldt tiene 70 centímetros de alto y peso promedio de 4 kilogramos. Presenta plumas blancas en el pecho y abdomen donde se extiende una banda de plumas de color negro. El dorso y la cabeza de color negro, lustroso y con apariencia suave. La cabeza es grande, cuello corto, el tipo de color negro, en la base de él hay piel de color rosada. Las patas palmeadas son negras, moteadas con manchas rosadas. Este pingüino ha sido registrado en la isla de Gorgona, en el Pacífico Colombiano y actualmente se encuentra en estado vulnerable en el ámbito internacional. Se alimenta de barcos de peces de mar abierto y puede tardar en regresar a las colonias desde 24 horas hasta 2 años. Las principales amenazas que afectan a sus poblaciones son las capturas accidentales en redes de pesca artesanal y captura ilegal para consumo y comercio como mascotas. Señora secretaria, sirvase verificar el foro común. Con su pronotiva, señora presidenta, Juliana Andrea Álvarez Salazar, vicepresidenta primera, Sara Caterina y Rincón Ruiz, vicepresidente segundo, Juan Pablo Notoya Castañeda. Un saludo muy especial para los honorables concejales que se encuentran dentro del recito. de un saludo muy especial para el que nos acompaña de los prejuicios de consejeros de la Juan Carlos Pérez, Juan Uribe, Ra est rico, Ra est rico, Ra est rico, Ra est rico, Garces, Carlos Agustodosa de Cancún, Fernando Moracalles, Sergio Molina Pérez, Gonzalo Besa ochoa, José Friض Mayor Sánchez. y Efraín un saludo muy especial para quien nos acompaña de los de control de la Contraloría Municipal y Juan Carlos Torres Mariana de la Personería Municipal que nace en presencia en la democracia Doctora Paula Fernández la directora de la Contraloría Municipal Jennifer Sánchez un saludo también para las personas que se encuentran en las barras y para nuestro invitado un saludo muy especial a José Nicolás Arena Henao y a su equipo de trabajo y a su equipo de trabajo los directores su comunicadora un saludo muy especial para las personas que nos siguen por las redes sociales y para el equipo de trabajo del Consejo Municipal señora Presidenta siendo las nueve y cuatro de la mañana voy a proceder a llamar a lista Julián Andrea París Salazar presente Sara Jeterín Erickon Ruiz presente Juan Pablo Montoya Castañeda Leo Alessandro Santis Suárez Efraín Echeverri Buenos días para todos y todos Efraín Echeverri presente señora secretaria Muy buenos días Lucas Camila Ana Damián José Luis José Luis Montoya Montoya José Luis Buenos días Gonzalo de Sao Ochoa Buenos días para todos todas presente Sergio Molina Pérez Buenos días presentes Buenos días Bernardo Juan Manuel Uribe Mesa Juan Carlos Uribe Buenos días Juan Uribe presente Juan Carlos Luis Mesa Buenos días Buenos días presente señora secretaria Procedor Carlos Manuel Uribe Mesa presente A David Fonsor a Lucas Gabriel y a Juan Pablo Montoya Castañeda Señora Presidenta con sus 14 consejales presentes y tres ochentas a incorporar el nivel de la ciudad Señora secretaria si tú haces la lectura al deporte de la ciudad Sí señora inmediatamente Primero conversatorio con el doctor José Nicolás Arena Henao Secretaria de Medio Ambiente y de Salón de Hondo Pescuario del municipio de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación por menores del balance de la adoptación disculpen de la y de la calidad del aire en el municipio de Envigado teniendo en cuenta una invitación que le hizo con atelación que el consejo municipal segundo lectura de comunicaciones tercero observaciones y proposiciones señora presidenta se encuentra leído en su integridad ponemos entonces a consideración el orden del día nominado en el municipio de secundaria Juliana Andrea Alvaro Salazar Sí al orden del día Sara Catherine Elricón Ruiz Sí al orden del día Juan Pablo Montoya Castañeda Luis Ángel Alvaro Salazar Suárez Efraín Echad Echad Lucas Caminera David Alvaro Salazar José Luis Mariano Sánchez Sí al orden del día Gonzalo Meza Ochoa A poco sí A lo que tenía que representar Sergio Molina Pérez Sí Fernando Molacarri Sí Carlos Augusto Rosa de Tacú Rosa Carlos Sí Paula de Restrepo Garcés Restrepo Pablo sí al orden del día Carlos Manuel Uribe Mesa Carlos Manuel Uribe Mesa Sí al orden del día Juan Fernando Uribe Restrepo Juan Uribe sí al orden del día Juan Carlos Luis Mesa Juan Pablo de Rémex Juan Carlos sí al orden del día John Nesbardo Sí al orden del día Señora Secretaria Señora Presidenta con los consejales por el sí al orden del día y cuatro consejales ausentes Comencemos entonces con el orden del día de nuevo le damos la bienvenida a nuestro secretario Nicolás Arena para que nos cuente entonces cuál fue el balance de la notatón del evento que se hizo aquí en el municipio que bueno que nos cuente cómo les ve si fue un éxito fue bien fue mal también sobre la calidad del aire que también es muy importante Señora Secretaria por favor tener presente al concejal Juan Pablo Montoya Vicepresidente Segundo a la vida Alfonso Londoño Arroyave Sí señora inmediatamente tenemos inicio entonces al inicio Sí señora Primero conversatorio con el doctor José Nicolás Arenas en Aos Secretario de Medio Ambiente y Salud Agropecuario del municipio de Envigado a fin de hacer la siguiente presentación por menores del balance de la notatón y la calidad del aire en el municipio de Envigado teniendo en cuenta una invitación que le hizo con antelación del consejo municipal Señor secretario por favor tener presente a Levole Alexander Alzá Sí señora y le dio también Buenos días Buenos días a todos un especial a la presidenta señora Fernanda al señor Jiménez el señor Juan Pablo a todos los secretarios a la democracia a la democracia a guardar los padres a los compañeros que yo aquí en España y aquí está también Jennifer que nos ha acompañado en este proceso de la notatón y a las demás personas las participantes que encuentren aquí el consejo saludó también a Paula a la secretaria del consejo y yo quiero contarles que el municipio de Picado es responsable con el tema de los animales que tiene esta animal empezó a liderar una jornada que nominamos Adoptos Públicos de Amor 19 de abril fue la sal la teníamos pensando hacia un tiempo y la idea era buscar la forma de que la comunidad tanto de Picado como de otros municipios conociera las posibilidades que tenía dentro de nuestro municipio para adoptar estos animales nosotros en el municipio de Picado tenemos 36.713 mascotas cualidades en la compañía de Estado de esos 26.000 son caminos y el resto son 6.000 nosotros tenemos un registro único de mascotas en el cual llevamos toda la relación de cada uno de ellos cuáles son hembras cuáles son machos cuáles están vacunados cuáles están esterilizados la tenemos toda la información para que hoy podamos decir dentro del municipio no tenemos animales de compañía en condición de cáncer usted dirá en algún momento vemos un animal de compañía por ahí pero inmediatamente no lo reportan nosotros vamos y lo recogemos y así es el proceso esto ha llevado a que tengamos unas condiciones digamos de mucha demasiada acortación dentro de la que hemos con el impacto hoy tenemos alrededor de 180 caminos y 130 caminos lo cual es una relación muy alta para mantener y sostener y por eso nace la idea de agradecerle a la presidenta que nos ha puesto mucho en ese tema y en la divulgación de la doctora entonces nace la idea de la campaña de arte que es una que es una campaña que obviamente la vamos a llevar hasta que finalice la administración nuestro periodo de administración nosotros no sabemos de la vida y ojalá la contribuyan de alguna otra manera pero trabajamos muy duro para que la gente no compre animales de compañía sino que adopte yo acá como también entonces se nos ocurre hacer una campaña denominada la doctor es una campaña que hicimos es una jornada que se realizó el día 22 de mayo en el parque principal y la cual pensamos en ir realizando cada tres meses es muy importante poder mantenerla mantenerla en el parque esta fue la primera y buena jornada de mucho aprendizaje en donde pues digo que nos fue muy bien sobre todo porque tuvimos demasiadas solicitudes que ese día tuvimos 85 solicitudes de adopción por parte de la comunidad nosotros decidimos que hiciéramos una jornada como se ha hecho en otros municipios en donde se hace la jornada de adopción y el que llega le entregan el animal de compañía o sea los que manifiesten el interés en adoptar y que inmediatamente se le entrega y no es claro le entregan hasta comida le entregan un perrito y le entregan 5 kilos de lento nosotros consideramos y con la experiencia que tiene el personal que tenemos en la secretaría el personal de Arrigo Fiel la misma presidenta del consejo que supone presentar esto de que teníamos que hacer un proceso como siempre se debía hacer un proceso donde se realiza cada una de las familias cuáles son las condiciones de adoptabilidad que tienen que no tengan ningún tipo de antecedente por matraco animal que tengan unas condiciones adecuadas donde van a vivir hay personas que viven en un centro de provisión a buscar un gato entonces ese gatito tiene que digamos que se enfoca en algún tipo de malla de protección porque se tira y no no puede dar el problema o sea hacemos una verificación completa de cuáles son las condiciones de la familia que quiere adoptar quiere convertirse en una familia de un despecil y así poder hacer una entrega con un índice digamos una probabilidad de éxito muy alto nosotros de esas 85 solicitudes que tuvimos inicialmente más de 50 en la siguiente semana fueron descansadas por ellos mismos ya muchas personas dejaron de no sé perdió el interés le llamó y ese día respondiendo al ímpetu y a la emoción que querían adoptar pero estuvieron y ellos que no otros fueron descansados por nosotros no tenían las condiciones para hacerlo y eso nos evitaría que en algún momento estos animalitos tuvieran que ser otra vez recorridos por el albejo entonces nosotros luego de un proceso muy responsable muy responsable entre todos logramos a partir de esa hora 21 adopciones de esas 21 adopciones 17 fueron cálidos y 4 fueron felinos para nosotros eso es un rotundo éxito el hecho de haber logrado luego de una jornada de un día y el proceso que se hizo la semana siguiente este nivel para la adopción nosotros regularmente en un mes porque no tuvimos más estadísticas estamos entre 6 y 7 adopciones entonces la jornada fue un éxito y creemos que el hecho de continuar y seguir manteniendo cada 3 meses si Dios quiere en el parque con esas medidas nos va a permitir seguir buscando un lugar para eso de la compañía recuerden la jornada que teníamos y la campaña y que todos deben de ayudarnos es que los ciudadanos no compren la compañía que los adopten en los meses de enero y febrero en los meses que tenemos una mayor tasa de abandono en los meses en el mes de diciembre muchos ciudadanos le entregan a su familia a sus hijos por un impulso como regalo de la vida de la compañía y esto no debe ser ese desempeño nosotros cuando vamos a buscar un animal esto es una decisión de familia una responsabilidad muy grande los animales de compañía nos entregan mucho cariño mucho amor aportan mucho pero también es una responsabilidad entonces tiene que ser una decisión de familia para que al final estos animalitos no queden abandonados igualmente cuando en algún momento un animalito de estos es abandonado un animal de compañía es abandonado nosotros tratamos de identificar cuáles son los propietarios para proceder con las medidas desde la desde la inspección ambiental porque hoy cualquier tipo de contrato o que sea un animal acompañado o cualquier tipo de animal está sancionado por la ley y el abandono es una especie de animal entonces yo quiero contarles que la adoptatoria fue todo un éxito que vamos a seguir haciendo y que estamos dispuestos para que nos acompañen en esas jornadas que realizamos en el parque principal del principio pero había una acción que nos aparecía para que enviaseo devolverme por favor mostrémosle la no sé si ustedes lo vieron enviaseo adoptó una hueta de amor no es que enviaseo la adoptó hay una persona enviaseo una persona enviaseo que le hizo una adopción y ellos hicieron pues como tomando allá pero las adopciones no se hacen en cabeza de personas jurídicas sino de personas naturales hay una persona que lo tiene y tiene la la hoellita de amor enviaseo que lo quisieron retomar y además es muy bonita porque es un rescate que hicimos también pero eso es importante en obras públicas quería también adoptar uno pero siempre dijimos debe haber una persona responsable porque de hecho no sería justo que este compañero viviera una familia que no pudiera dónde estar los fines de semana que no pudiera que estar no se identificar por la familia total entonces esto fue un tema bonito que lo tienen allá pero hace parte de la familia de los empleados de bueno vamos vamos a empezar enseguida si tiene de pronto alguna pregunta entonces hacemos para responder a todos podría contarles un poquito el tema de calidad del aire no sé si ya les pasaron a cada uno de ustedes le van a entregar a cada uno de ustedes una cinta en esa cinta ustedes pueden ver el comportamiento de la calidad del aire durante un día nosotros tenemos en el municipio un sensor principal que está ubicado en San Marcos en donde se hace esa medición y es donde ustedes pueden ver o donde se puede determinar cuál es la calidad del aire en cada momento dentro del municipio ya que todos lo tienen los pueden mirar cuando hay unos cinturros que están más claros en esos momentos obviamente la calidad del aire es mucho mejor nosotros para que el sensor de calidad de aire marque verde para que ese sensor de calidad de aire marque verde tenemos que estar por debajo de dos de doce partes de material particulado PM2.5 es PM2.5 es material particulado menor igual que menor a dos micras o sea dos milésimas milímetros ese material particulado se mide no tiene tanta relevancia porque ese cuando está presente en la atmósfera es un material que va directamente por el centro y puede llegar a los tumores hay un material que es un poco más grande que sería vamos a mirar cuáles pueden ser pero ese otro material es el que de alguna manera se queda dentro de otros en otros espalos de pronto los trucos son masales pero el material PM2.5 es un material que es daño para la piel todos hemos escuchado hablar del PM2.5 y por qué su importancia en la medición entonces yo quería empezar hoy contándoles qué era y mostrándoles estas mediciones como ustedes ven no sé si alguno tiene algunas muy oscuras la medición se da cuando se llega hasta 12 PM2.5 estamos en verde entre 12 y 37 estaríamos en amarillo de 37 PM2.5 ya empezamos con aram con esto lo que buscamos es mantener informados para poder tomar decisiones tenemos que estar informados en qué momento o cómo se está presentando el material particular dentro de nuestra remostra para que podamos tomar decisiones como en algunos momentos ustedes lo han visto que se requiere dejar de hacer deporte se requiere en algunas zonas incluso se recomienda hasta el uso de tapar la medición se hace en el promedio de 24 horas o en el promedio de 24 horas se presenta por encima de uno de esos límites que les establece en su momento es que se da o se o se toma la decisión para la protección de la salud entonces durante la pandemia pudimos ver que en muchos casos en muchos sitios la calidad mejoró pues obviamente mejoró porque bajó mucho el flujo la cantidad de vehículos en las vías bajó mucho la producción el año pasado solamente tuvimos un día en naranja que fue el el día 6 de marzo el año pasado el 6 de marzo tuvimos un día que tuvimos inconvenientes el resto estuvimos entre amarillo y verde nosotros dentro del municipio relativamente hemos tenido una buena condición de calidad del aire ahora tenemos que tener cuenta que nosotros estamos dentro de un valle adelante el resto adelante el baño por favor nosotros estamos dentro de un valle donde existen unas condiciones atmosféricas o por su condición por su topografía durante dos episodios durante dos periodos del año existe una que no permiten que esa contaminación salga de nuestro valle yo lo subito que miren la diapositiva que tenemos donde devolverlo por favor en condiciones normales en condiciones normales ahí vemos las emisiones pueden salir de nuestro valle pero en esos dos periodos de contingencia atmosférica por la nubosidad que se presenta y todo el material particular que se produce dentro del municipio o dentro del área metropolitana porque esto es un tema de la metropolitana se queda ahí y por eso hablamos de esas contingencias que se proyectan en los meses de marzo a abril y por el otro año en octubre este año este año esa contingencia no fue tan grave debido a limpiar o sea lo que nos genera un problema por un lado porque de una manera nos genera un alivio por el otro porque ese material particulado es lavado por el agua y a que empezamos el agua a la atrás por favor a a a nosotros dentro del municipio tenemos un programa de gestión atmosférica es un programa que realizamos en la Secretaría de Tenergente donde hacemos control hacemos control a las variables que nos evita a esta zona del aire en cuanto a contaminación como al ruido nosotros tenemos también un programa adelante los contaminantes principales lo que les decía hace un momento las partículas PR2.5 que se encuentran en el medio ambiente son partículas que son muy dañinas para el cuerpo humano y por eso es tan importante el control que tenemos que hacer porque tenemos que estar constantemente haciendo la atención de ese material particulado para poder determinar las decisiones que debemos tomar nosotros hay unas partículas que son también se encuentran en el medio ambiente pero que por su tamaño tamaño en el medio ambiente 2.5 pero son tan relevantes y nos permiten de toda manera el tipo de cargación el municipio de Migado tiene un inventario de gases de efecto invernadero aquí vamos a presentar un poquito el inventario de emisiones de todo el medio ambiente de ahorrar en el PM2.5 los camiones aportan un 38% a esas emisiones volquetas 22% motos 419 buses un 10% autos un 6% motos 200 un 4% pases un 2% ese es el componente que ellos tienen podemos ver una panorámica indicada esta foto que tomamos desde arriba del tercero como se ve y miremos la foto siguiente la diferencia entre una y otra dependiendo del momento en que estemos y dependiendo del episodio que tengamos esta es una foto obviamente no solo muy bonita sino que muy saludable a la hora de estar metidos de todo el ambiente ¿cuáles son las estrategias de este autosferica que nosotros realizamos? de pronto es como lo más importante y lo que les quiero contar para que ustedes como honorable consejo las conozcan y siempre estén enterados de cuál es la actividad que se realiza desde la Secretaría de Medio Ambiente nosotros tenemos una estación base de monitoreo de material particular que les conté que está ubicada en San Marcos tenemos otros cinco sensores de información de material particular ubicadas en otros sitios del municipio tenemos en la zona rural en la zona urbana aquí les acabamos de pasar uno de ellos ustedes ya no oyeron la presidenta que nos dio a propósito voy a levantar con lo él no él no tiene el aparillo él la pongo de auxiliar para hablar con ellos y puede verla y lo abrir yo no sé si se podría abrir si se podría abrir ahí es donde va el material que les pasa esos son los sensores que tenemos esos son los sensores de material particular tenemos cinco sensores informativos de río ambiental es muy importante el tema de vivir también cuando hablamos de calidad del aire estamos hablando también de río ambiental y recuerden que ese también genera enfermedades y genera afectaciones a la salud humana tenemos tres estaciones meteorológicas para donde determinamos temperatura humedad y vientos y tenemos un equipo de medición de presión solar nosotros somos en este momento y acabamos de ser certificados nuevamente la única entidad territorial de este país certificada por el ideal en calidad para poder pedir la calidad de estas emisiones y la calidad de la vida ya nosotros tenemos certificación para río y certificación para río nosotros realizamos la secretaría realiza una medición a fuentes móviles esa es la unidad móviles ustedes ven ahí certificada y autorizada también por el ideal por esa certificación le digo que somos los únicos en tenerla como entidad territorial muy importante como entidad territorial hacemos la medición a los vehículos del municipio hacemos la medición a los vehículos del municipio para que con el apoyo de la secretaría de movilidad pudiéramos realizar esa certificación nos permite que aquel que cumpla dentro de la medición se le pueda generar un comparendo que es pedagógico durante 15 días es decir la persona va se le hace la comparación de la prueba la persona puede ir hacer la corrección luego buscarlos para volverle a hacer una medición dentro de ese plazo se le da la certificación de que cumplió y no tendrá que pagar la sanción aquella persona que por alguna razón no haga ese ajuste pues sencillamente queda con una multa nosotros hoy tenemos hacemos las mediciones todos los días ¿qué nos preocupa? nos preocupa que los niveles de rechazo son muy altos este es un tema que ya hablamos directamente con el área metropolitana porque ellos son los encargados de hacer el control a los a las estaciones sedes a los centros a los centros de diagnóstico entonces nos preocupa porque es muy alta la cantidad de vehículos que hoy incumben hoy la comunidad sabe que en el mercado se organizan operativos todos los días que ahí vemos en otros sitios del área metropolitana donde no tienen un vehículo donde no tienen las herramientas para hacer esa medición hoy la comunidad al menos porque mucha gente yo he estado en algunos operativos con ellos y la comunidad sabe que se hace y se controla y si algunos salen con problemas van y la mayoría van y lo resuelto pero que pasa y el resto de la gente se confunde con eso ahí es donde donde tenemos toda la incógnita y donde vemos la necesidad de seguir trabajando mucho a este tema de calidad del aire y recuerden que como estamos en un valle y como cualquier impacto negativo que se tiene en otros de los municipios pues obviamente por aquí nos puede ir afectando o nos va a afectar directamente nosotros organizamos control y vigilancia a cada uno de los establecimientos de comercio unos directamente por quejas de la comunidad otros por controles periódicos que se realizan los que estamos hablando de control y vigilancia por ruido ambiental que también como les decía es una forma de afectación de la calidad de vida de las personas con el apoyo de la Secretaría de Salud hacemos también mediciones cuando hay quejas por algún tipo de ruido que esté afectando directamente una vivienda que está afectando la calidad de vida de una vivienda pues vamos hasta allá con el equipo que tenemos certificado y hacemos la medición para poder requerir o socializar con la comunidad cuando la emisión de ruido de cualquier fuente pueda estar afectando la vida creo que y quiero resaltar hoy que nosotros somos ejemplo para muchos otros municipios en cuanto a los procedimientos que tenemos nosotros tenemos un procedimiento sancionatorio inmediatamente iniciamos nuestro procedimiento con una sensibilización con una valoración y de alguna manera con un asesoramiento de la persona que está generando la afectación por ruido y luego ya si no se cumplen con esos parámetros o con esas recomendaciones que se realizan entraremos con el proceso sancionatorio que es lo único que queremos pero la mayoría de las veces tenemos unos buenos resultados aquí nos visitan incluso de otros municipios y de otros departamentos personas a conocer cuál es el proceso que hoy tenemos en el área metropolitana también exclusivos cuál es el procedimiento que realizamos porque es un procedimiento que nos ha generado muy buenos resultados y sobre todo porque es un procedimiento en el que la comunidad se siente no sancionada no aporreada o sea le damos la oportunidad de que ellos puedan corregir y pues que podamos tener la convivencia adecuada también pues obviamente hacemos formaciones ciudadanas con campañas educativas desde la desde la secretaría en todas las ferias ambientales hacemos campañas de de manejo ambiental de control del río de cuidado de las emisiones desde la inspección y desde la autoridad que tenemos del área metropolitana hacemos unos controles periódicos a todas las fuentes emisoras del municipio empresas cualquier sitio se hacen unas por petición de la ciudadanía y otras simplemente de la periódica y de oficio para poder estar identificando cuáles son las emisiones que están generando problemas a nuestro municipio y a nuestro medio ambiente en nuestra tendencia es importante que nosotros con la información que recogemos a través del ambientómetro nosotros tenemos recuerden que en la sesión pasada que tuve la oportunidad de estar acá y contarles sobre nuestra gestión estamos hablando del observatorio ambiental estas unidades o estas tipo de mediciones que realizamos nosotros la podemos ver continuamente en el ambientómetro nosotros podemos analizar de ahí cuál es lo que está pasando en tiempo real yo quiero que hablamos del ambientómetro para que para que ellos vean exactamente dónde están los sensores vamos a buscar uno de ellos por favor y las condiciones que tenemos en este instante en cuanto a calidad de aire por contaminación atmosférica material particular 22.5 miremos en San Marcos cómo estamos hoy estamos en 14 esa es la información que tenemos ahí promedio de material particular en las últimas horas 19 miremos la presión sonora en la clínica de la policía cuántos decibeles hay ahí 50 decibeles esto es el tiempo real y la hora en el lado derecho ahí tenemos 9.52 34 segundos tenemos humedad reactiva es una información que ustedes pueden mirar en todo un minuto para que de ahí podamos saber en qué condiciones estamos este material particulares 2.5 en el marco miremos un poquito por favor miremos lo que tenemos en este momento 60 recuerden que para que pueda cambiar el promedio del municipio necesitamos que esté por 24 horas en alta de su límite o sea que está muy alta digamos que 37 ha cambiado pero no cambia porque puede ser puede obedecer a un pico o algo en un momento puede haber un taco ahí pueden haber unos carros y una cohesión entonces tiene que ser un promedio pero en este momento si viene allá lluvia 60 y ese es lo que tenemos aquí podemos ver la calidad del aire dentro de cada una de esas estaciones del promedio del año doctor me conozco en la interrupción señor secretario por donde presente al consejero Lucas Gaviria no acá señora presidente lo que quería era volver a ratificar la importancia del observatorio ambiental para los datos y la información que podemos tener para tomar nivel dentro del municipio decir que cada día está más maduro y desarrollado y que ustedes puedan seguir repitiendo ciudades para traer información ambiental del municipio hoy tenemos casi 50 variables diferentes organizadas ahí del medio ambiente de nuestro municipio se llama observatorio ambiental ambiental señor presidente si tienen alguna pregunta bueno entonces ahora le doy el uso de la palabra a mis compañeros si tienen alguna pregunta le doy el uso de la palabra a mis presidentes segundo Juan Pablo con quien ya está aquí muchas gracias presidente por hacer un día especial para usted para nuestra compañera Sara para los planes concejales para el secretario de medio ambiente sus funcionarios que lo acompañan para los trabajadores del consejo y los personas de la febrera de la paz ya quienes hoy nos siguen por las redes sociales yo sí tengo una estudiosidad y eso les pregunta estimada presidenta una de ellas es el siguiente cuántos datos no sé si no están si escuchan bien esta información hay en el municipio de Envigado de qué manera estamos garantizando las aves urbanas las colonias ferales cuántas aves se pueden comer en un día ¿cierto? yo le digo porque la verdad es que que uno ve mucho mucho gato en los árboles mucho gato en los jardines mucho gato por ahí y uno si quisiera conocer qué tanto de qué manera estamos manteniendo también la fauna en nuestro territorio yo me atrayo un poquito como de de todos los temas o de los temas específicos que se traía para el día de hoy pero ayer en uno de los canales regionales presentaron los problemas del plástico en el país comunitonés y yo sí quisiera saber de qué manera nosotros seguimos haciendo esfuerzos para que el plástico cada vez vaya en menos cantidad a los rellenos sanitarios porque verdad que ese país se convirtió en un basurero del occidente de los países del occidente y allí es simplemente son plataformas de polímeros de plástico cuando íbamos a mercar a la plaza de ese día tiempo atrás yo no estoy de frente por el doctor José Nicolás a nosotros los huevitos nos empajaban en un polo que hacían con un periódico entonces allí que nosotros no los huevos no sé si les tocó a don Piero cuando iba a mercar a la plaza el señor volvía al periódico y le había metido los huevitos y ahí le entregaba a uno eso en periódico entonces ¿por qué le colocó este ejemplo? porque también le llevaba a sus alegritos y ahí le echaban el maíz y ahí le echaban el frío y ahí le echaban otros componentes que iba a uno para utilizar las mamás en la cocina entonces cuando se está construyendo la plaza ¿qué posibilidad hay de que esta plaza la podamos empezar a considerar como espacio plástico cero ¿cierto? y que allá el plástico no tenga cabida en la plaza municipal aquí aprobamos un acuerdo municipal que prohibía el plástico para la alcaldía y sus dependencias en un momento nos dieron la explicación de por qué la gobernación o no sé cuál fue el motivo por el cual me trajo o por el cual nos hicieron alguna objeción a este proyecto de acuerdo y finalmente pues no usted si lo voy a dejar para otra sesión cuando usted va a hablar de los indicadores del plan de desarrollo mi estimado el secretario muchas gracias señor presidente le voy a usar la palabra a David Alfonso por lo que yo lo llamo presidente muy buenos días para usted gracias por el uso de la palabra un saludo para la mesa directiva los compañeros compañeras concejales para el equipo del consejo la comunidad vigadeña para la personería que nos acompaña la contraloría y un saludo para nuestros invitados del día de hoy el doctor José Nicolás Arenas su equipo de trabajo en las diferentes direcciones especiales de bienestar animal básicamente señora presidenta yo quiero por un lado resaltar los aspectos de medio ambiente relacionados con el tema de hoy el primero es el gran despliegue que ha tenido el municipio de bienestar animal que es el tema que nos ocupa el día de hoy no se nos puede olvidar que eso fue una gran iniciativa de la doctora Juliana presidenta del consejo y gracias a eso y al alcalde se va a incluir en el gran desarrollo y hoy tener materializada una dirección de bienestar animal que atiende las necesidades de los seres incientes que nos acompañan a las familias en mi cadena y no solo a los que nos acompañan sino a los que son abandonados y maltratados por personas que son inhumanas entonces es un gran avance en materia de bienestar social de ecosistema de medio ambiente y esa dirección y la secretaría de medio ambiente han venido trabajando incansablemente con una descentralización de programas porque van a los barrios van a los parques públicos van a las instituciones públicas van a los malls comerciales privados y llevan todos los servicios de la dirección de bienestar animal y de medio ambiente por lo cual lo que vimos en la presentación el día de hoy me deja muy satisfecho obviamente es un tema de mucho trabajo yo pienso que la parte y lo he mencionado en otros escenarios de acá del consejo la parte que podemos fortalecer el señor secretario es la parte pedagógica yo he insistido en que podemos exigir y reglamentar a nivel local que las personas cuando vayan a adotar o comprar una mascota que por favor hagan un curso básico de todo lo que explica tener un nuevo servicio llámese gato perro conejo en la casa que no es para un tema de moda que no es para un tema de regalárselo a un hijo de cumpleaños o de navidad y que a los pocos días se pueden aburrir de él que no es para entregárselo a niños de cierta edad sino una adecuada preparación que después se lo puedan tirar maltratar tirar hacia arriba hacia abajo etcétera porque he visto casos muy delicados de eso de esa parte pedagógica yo creo que inclusive con la venia del consejo podemos regular para que no se venga o no se entreguen a adopción un animal de compañía si no se hace ese curso y se certifica que la persona entendió comprendió y asimiló toda la responsabilidad de tener una mascota por otro lado ustedes nos complementan hoy con algo fundamental que son los los indicadores de calidad del aire y los indicadores del ambientómetro realmente muy contentos la calidad del aire y el material participulado es algo que realmente nos envenena invisiblemente nos mata si darnos cuenta podemos estar en una zona contaminada no vemos el material participulado porque son micropartículas llegan a los pulmones a la sangre llegan los pulmones a la sangre al hígado y empieza el tema de deterioro físico enfermedades e incluso cálcer entonces esa lucha que ustedes hacen para controlar esos niveles y cuando este ambientómetro muestra niveles negativos envían ustedes los delegados del medio ambiente los inspectores van a las obras van a las empresas van a los negocios o van a las puertas móviles también y controlan están cuidando realmente la salud y el medio ambiente de toda la comunidad era esa mi intervención señora presidenta básicamente también me gusta mucho la idea del consagro Juan Pablo pensar si estamos renovando desde lo arquitectónico y desde lo estético una plaza de mercado también renovemosla desde las prácticas mercantiles y volvamos a un lugar de cero plástico apoyo totalmente esa buena iniciativa que pueda hacer un proceso simplemente de capacitación y acompañamiento a los comerciantes cuando vayan a regresar a la plaza de mercado muchas gracias señora presidenta ahora le doy la palabra a la vicepresidenta primera Sara gracias señor presidente un saludo para usted para todos mis compañeros principales al doctor Nicolás Harina al secretario de medio ambiente y su equipo de trabajo a Juan Carlos Torres delegado de la profesionaria a la delegada de la multidimitación también a todas las personas que se encuentran en el recinto y quienes nos acompañan por las redes sociales apoyando un poco esa propuesta que hizo el consejero Gabriel y estoy conversando lo que es el plan de la multidimitación animalista queríamos saber qué bien cambiable es en el área sobre todo que maneja el programa de bienestar animal hacer estas jornadas de sensibilización con la comunidad puede ser previo a las jornadas de esterilización a las jornadas de vacunación de desparasitación qué bueno que mientras estamos en el parque de la liodora esperando nuestros animalitos se puedan tener charlas sobre tenencia responsable incluso primeros auxilios para mascotas porque pues sé que a veces es duro que la gente sea resentida llegar a otros lugares para hacer estas charlas pero que casi aprovechamos esos mismos espacios que ya se están generando para que la comunidad acceda a algunos beneficios que la alcaldía y el programa de bienestar animal ya tienen para poder formar a las personas con la tenencia responsable de animales y revisar con el personal de la secretaría con el personal también incluso de MAPA que tenemos ese convenio que podemos que programas podemos realizar con ellos en estas jornadas para que haya un poco más de responsabilidad de los propietarios de mascotas para que ellos sepan que cuando las adquieren pues la vacunación es responsable la esterilización es responsable la tenencia es responsable en los espacios públicos la tenencia dentro del hogar también lo que les decía como un pequeño curso de primeros auxilios si se ahoga si se ahoga si se ahoga pequeñas charlas que pueden contarle a la comunidad para que seamos un poco más responsables de la tenencia que se nos va a hacer para más señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra pero el uso de la palabra a Juan Carlos Línez la presidenta muchas gracias doctor José Colán a su equipo de trabajo acompañado de la presidencia y a los demás estamos en el tema de las mascotas lo estoy diciendo de pronto por la experiencia que el día pasado estuve recorriendo el municipio y visitando hoy pero ya está creciendo más aún el tema de almacenes de alimentos y de productos para mascotas me contaba a los dos señores que de pronto estamos haciendo laboratorio como se dice de las mascotas pero que no le estamos haciendo seguimiento de cuenta de la persona a las mismas personas a las cuales el municipio en el trabajo que usted hace es aplable si esas personas que adoptaron X o Y animal como decía el compañero David se les está haciendo el tratamiento o la protección adecuada como debería ser me voy a ir al tema de la contaminación alimentaria Andrés cuando estaba viendo el cuadro me llamó la atención que no más vi un cuadro en la parte vehicular no vi en la parte de empresas cuáles son las empresas que más contaminan aquí en el mercado porque en los dos señores los taxis los dos y otros hay pero no vi la parte de contaminación ambientaria y tercer punto de pronto no sé si usted en algún estimado de cuánto se ha recaudado por el tema de multas ambientales porque de pronto tampoco lo vi hay a tres si de pronto no es pregunta para ustedes que no es una que es de probabilidad de pronto en pido escudos y cuarto cómo viene trabajando la hospitalidad medio ambiente o india con el tema de esta obra internacional estamos viendo de pronto los efectos que ha causado esta obra en el municipio y en las abuelas de la línea a un fuerte marco como sin colas agradecerla y aplaudirla por el trabajo de cada día que está haciendo con aquellos muchachos que están en las calles y cogiendo las basuras jodando las bancas y haciendo la acción que le corresponde a la Secretaría no es con demás señora Secretaria muchas gracias por haber usado la palabra le doy el uso de la palabra a Johnny Williams gracias señora Presidente por haber usado la palabra a un saludo especial para nuestros compañeros concejales y le doy el saludo protocolario que hizo la doctora Paula que hizo muy extenso muy completo igualmente para las redes con Nicolás obviamente no yo tenía o tengo desde hace tiempo una inquietud grande sobre la contaminación y el tema sobre todo en la contaminación del ruido entonces Nicolás yo sé que de pronto lo que voy a decir es muy amarrado también a movilidad pero hoy en día vemos en la ciudad a gran velocidad transitan unas motos con unos resonadores que en la noche y en el mismo día pues despiertan a cualquier persona o incluso hasta asustan y no solo las motocicletas sino los vehículos también entonces de pronto qué podemos hacer obviamente con movilidad y medio ambiente porque eso y le repito es un tema que inclusive dispara hasta los sensores que tenemos en los diferentes sitios del ligado en control del ruido entonces no sé hasta dónde porque si uno ve que ni en ninguna parte de la área se puede estar en la serie de controles si uno ve a diario a diario es que no pasa un solo día que te pasa una motocicleta por tu lado o en el izquierdo o cualquier sitio primero sufriendo la velocidad porque pasan a alta velocidad donde tiene este aparato con esos resonadores o estas motocicletas o estos vehículos tienen un alto grado de decibeles en el tema del ruido segundo la velocidad pues obviamente tampoco hay una especie indicada no tenemos controles de velocidad si no sea no por nuestro agente del tránsito de repente no tenemos sensores o equipos de detectar la velocidad en las tranquilas principales y el otro tema también que viene asociado también a la contaminación es la visual porque vemos también vehículos y motocicletas con unas luces que no son las recomendadas sino son las aprobadas porque en movilidad tenemos unos lúmenes especiales y unas luces y vemos unos carros que parecen no sé un estadio rodante porque tienen ¿cómo se llama esto? estas exploradoras y temas de iluminación y eso pues al final eso causa si usted se encuentra un vehículo de frente y prácticamente usted queda sin visión no sé uno o dos segundos y no sé hasta dónde controlando este tipo de prácticas que se volvió muy común en los vehículos con movilidad como podríamos también hacer una especie de control para poder lograr esto hace rato me viene a mí trabajando en tema porque veo que nadie ni ninguna secretaría de tránsito de los 10 municipios digámoslo así del área vemos que hacen este control o este ejercicio si bien cuando hay estos retenes digámoslo así móviles donde hacen el manejo de la contaminación más que todo y así empezó obviamente por el equipo y el apartado pero no lo verifican los decibeles de ruido que tienen estos vehículos entonces incluso me lo repito de la misma parte visual de la parte luminosa o la parte de luces de los vehículos incluso muchos de ellos infringen la ley porque sabemos que las luces amarillas y rojas van a la parte trasera del vehículo y lo que son las luces amarillas y blancas pues obviamente son las que van a la parte delantera y uno ve hoy vehículos incluso hasta con luces que son de uso oficial y uno ve carros que pasan con las nuevas transitan con las nuevas vías públicas y pareciera que nadie se da cuenta de este tipo de anomalías entonces no sé secretario de pronto movilidad como podríamos articular ese tipo de situaciones que se vienen presentando en la comunidad y lo repito son incluso causantes de grandes accidentes en nuestro municipio y por lo demás obviamente me uso a esa campaña que tienen o que tenemos de la adopción de mascotas me parece muy interesante el tema porque finalmente haciéndole la forma en que se está haciendo y que sea una forma responsable y entregarse a las familias que quieren tener una mascota me parece muy interesante porque se hace doble doble función primero pues ubicarle el hogar a una mascota de esas que bien o mal ha tenido su trayectoria y su mismo entorno alrededor de una familia que lo pierde igualmente conseguir de una familia que haga ese tipo de trabajo me parece muy interesante y muy bonita esa labor y por lo demás señora presidenta muchas gracias por el uso de la palabra le doy el uso de la palabra a leonardo muy bonita y la señora presidenta señora presidenta el tercero uso de la palabra muy buenos días para ustedes para los miedos de la mesa directiva los colegas concejales el doctor Nicolás y su equipo de trabajo el amigo de la de la personería y la representante de la de la de la de la a la doctora paola y a los funcionarios que a ustedes los acompañan en las partes este tema yo creo y de eso ustedes si saben más que yo doctora es que es de mucha cultura ciudadana eso hay cuadras en el bigado en ese sector donde yo vivo uno si no va mirando para el suelo corre los riesgos horribles porque la indisciplina social es increíble la gente va con sus perros tres cuatro perros y son esas aceras las cuerdas nada porque es como si no si no si no les importara inclusive a veces dentro de las urbanizaciones hay problemas con eso porque cuentan los perros y hacen por toda parte entonces yo creo que es y yo creo que en buena hora pues tenemos este esta dependencia en medio ambiente que creo que hay que empezar una campaña en torno a a que la gente se eduque con ese tema porque es es algo muy lamentable y y es y es desagradable es muy desagradable allá en la al frente a la paloma hay un parquecito que yo estoy hablando con el alcalde para que no lo reforme antes de terminar y y eso es eso para que no suya los niños allá pero que peligro esto es muerto nada con las escritas de de los perros y y quería comentar que cuando estábamos con Claudio y la campaña visitamos una por ahí por la mandondria precisamente no recuerdo el nombre de la señora pero ellos tenían una propuesta que es muy bueno para que ustedes la dieran y es que ellos tenían le proponían al municipio o al yaceo pues que me imagino que es el que debía hacer hacer eso que unas canastillas especiales para que la gente deposita guardara ahí los que recogen pues las echaran ahí y ellos inclusive tenían como una sugerencia para luego hacerle tratamiento a esas escritas entonces creo que puede ser una idea que tengamos en cuenta y doctor Nicolás esta dependencia de bienestar animal creo que es el turno y es la otra campaña de cultura ciudadana le digas a Dios la presidenta por el centro de la palabra ¿algunas otras posiciones antes de intervenir? le vuelvo a dar el uso de la palabra a Johnny Vélez gracias 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 presidenta no ver algo muy corto hablando sobre el tema de sobre las perritos y todo eso en las unidades residenciales tienen pasando algo muy particular y es igual la gente no solo usa la zona verde donde está pues obviamente al disfrute incluso de los mismos niños de la unidad sino que lo están usando única y exclusivamente para sacar las mascotas hacer su necesidad que las sacan 10 15 minuticos y ellas hay mucha de la gente las recoge pero hay otro problema más grande que es el tema cuando dejan estas mascotas estos perritos todo el día en un balcón prácticamente sin agua y fluyo y parte gran parte del día pasa totalmente la gran de estos perritos dando una incomodidad completa en las mismas unidades no sé si les ha pasado pero en la unidad donde estoy yo pasa eso lo he dicho a diario hay una mascota que está en un balcón sola las 24 horas pero si es la mayor parte del día sola y la mascota ahí pues es una mascota que incluso no tiene ni acceso al apartamento es únicamente en el balcón una realidad hoy en día los balcones de los apartamentos son muy cortos muy pequeños e incluso hay partes de esos que les dan toda la sol de la tarde entonces estas mascotas están ahí no sé y claro las mascotas empiezan todo el día e incomodan nuevamente el tema y el tema de los orines de los perros ya no lo hacen solo en la parte del jardín sino que lo hacen en todas las zonas comunes de la unidad en la mañana o en la tarde cuando hay estos calores ese vapor tan inmenso que yo no sé hasta donde los administradores tengan que hacer unas medidas especiales que la gente no solo camine que esté con la mascota con la bolsita para recoger las zonas sino también con algo de un desinfectante para que también lo aplique donde la mascota hace la parte que lo ríe entonces no se levanten estos dolores y a la vez es un problema de salud pública porque finalmente pues a mí si los caminan y hay niños que caminan están cerca al piso con sus manos tocan estos tubos o estos parales de los pasamanos e igualmente están ya impregnados con este con este digamos los desechos de los mismos mascotas sería señor presidente muchas gracias por eso lo pago le pido el uso de la palabra a la vicepresidenta que le diga a San Arrido tiene el uso de la palabra a la señora bueno muchísimas gracias hay algo que me llamó mucho la atención que dijo el doctor Nicolás y es que en el bigado no hay fauna callejera y en realidad es verdad aquí muchas veces cuando uno ve un animalito en la calle es dos cosas una es que tiene mala familia o sea los dejan salir y son personas que son con su animalito todo el tiempo en la calle para ellos es muy normal o recién lo tiraron porque está pasando algo y es que están viniendo de otros municipios a tirarnos animales entonces dos veces como muy importante exacto que la gente que la gente lo vea y lo sepa nosotros aquí en el bigado no tenemos fauna callejera sino salir a medellín u otros municipios o un pueblo para ustedes y ver animales en la calle y a tus hijos que no tengan familia entonces sí están completamente en la calle en el bigado se ha tenido un muy buen manejo se han hecho muchas esterilizaciones se hacen desparasitaciones se hacen sensibilizaciones en colegios también en este momento están haciendo con la dirección están viendo a los colegios hace poco tenían a una perrita que se llamaba Alma y los niños eran felices escuchando y por ejemplo lo escuchaban el corazón y ellos decían se escucha con el corazón que yo tengo entonces es algo que desde pequeños es muy importante ser un secretario que lo sigan haciendo esa sensibilización con los niños esa sensibilización en las instituciones enseñarles lo importante de respetar la vida de respetar los animales hablemos del evento del adoptador quiero de manera personal señor secretario agradecerle porque en realidad hay secretarios que no escuchan muchas veces las iniciativas que uno pueda tener y esto fue algo importante que usted lo realizó lo escuchó y fue un evento exitoso completamente exitoso no recuerdo cuantas adopciones fueron en total 21 21 adopciones pero yo me senté a hablar con el director y con la directora de un programa y hubo como un denominador y eran personas que tenían perros muy pequeños en realidad son pocos los que hay o gaticos o perritos bebés y me informaban que en este momento no habían entonces para un animal adulto es muy difícil y todos los adultos los que se dieron pero lo lindo de esto fue lo que usted dijo Nicolás no los entregaron por entregar porque entregarse yo creo que se hubieran ido los mismos 80 que hicieron la solicitud pero pasó algo muy particular y fue algo que ellos me mostraron y fue esas decepciones que ahí es cuando uno se da cuenta que la gente lo hace por impulso fueron cuatro decepciones 30 40 decepciones 30 animalitos 40 animalitos que hubieran sido devueltos con su efecto europeo en el escenario tirados a la calle muchas gracias por respetar a la vida a respetar esas adopciones porque para mí es un respeto que se le da a ese ser para poder salir de un albergue no ganamos nada con que salga de un albergue a que lo maltrate o a que vuelva a la calle entonces fue muy bueno haberlos cuidado porque eso es cuidarlo valorarlos y respetarlos hasta para su proceso de adopción también hacer esas visitas también sé que tienen una trabajadora social una psicóloga tienen un buen equipo de trabajo ustedes para hacer ese proceso o sea es simplemente conocer la familia es mirar su entorno es mirar si tiene su economía si tiene el tiempo si tiene la forma el espacio y eso es valorar mucho lo que se hace en esta secretaría como lo dijo un compañero David fue una propuesta de campaña que se le hizo al señor alcalde de la dirección de bienestar animal pero no solamente eso también una inspección antes la inspección aquí tenía muchas falencias en realidad había muchas cosas por así el tema de bienestar animal creo que estaba de último siempre lo dije ahora con la nueva inspección así se están viendo las sanciones y ahora si la gente tiene que tener muy en cuenta de que aquel que maltrata nos sanciona y eso si es muy importante ya solamente hay una dirección perdón una inspección solamente para tratar esos temas y se ha visto porque también he ido a la secretaría a preguntarle al inspector qué ha pasado por temas que por ejemplo publican en internet publican en redes sociales temas que lo mismo también denuncia y si se ve la diferencia y ya se ve que se está haciendo algo por ellos los decomisan les dan sanciones a los propietarios o a las personas que tienen estos animales en malas condiciones entonces cada vez uno ve que el cuidado sigue mejorando porque para mí el cuidado el tema de bienestar animal es que es envidia de muchos municipios porque muchos municipios nos lo hacen saber qué bueno uno tener todo lo que tiene en cuidado en cuanto a temas de bienestar animal doctor Nicolás las esterilizaciones hay que cruzar más en área metropolitana estamos ya casi en mitad de año y no se ha visto que hemos empezado con esas esterilizaciones estamos en junio de aquí seis meses pueden crear riñados muchos animalitos yo sé que de pronto las competencias son yo pero sí de pronto hablar con el director como a darle que acelere más este tema porque una de mis principales cosas para evitar la fauna callejera es esterilizar para mí eso es de los más importantes y que ustedes también vacunan y desparacitan yo quisiera saber ahora en lo que vamos del año cuántas vacunaciones y cuántas desparacitaciones tienen pero hay un plus también con ustedes que ustedes también hacen atención veterinaria hay muchas personas que no pueden atender a ese numerito y también en la guardada de la doctora también hubo atención a estos animales de compañía lo ideal es que la familia tuviera con quien poder llevar un animalito veterinario pero bueno hay momentos en que no se puede y ustedes también han apoyado en ese tema entonces también felicitaciones por esto con el tema del aire me hizo recordar doctor Nicolás en pandemia por el tema del ruido yo creo que fue una pesadilla para todo en mi lado porque a la gente le dio por hacer fiestas todo casi toda la pandemia y eran los dos ruidos a mí que tocó una vecina tres días con el volumen del equipo altísimo fueron ustedes los de la calidad del aire y del ruido tocó bajo los brengues nunca pagó definitivamente no y el ruido era impresionante pero con el inspector todo tocó fue apagar a los brengues fue algo que me llamó mucho la atención y recordé felicitaciones también por lo de IDEAM es algo importante también que hay que reconocerles a ustedes y a su trabajo y bueno ya para terminar doctor Nicolás doctor Lairo Carmona de nuevo gracias por hacer lo que hacen por estos animalitos esta dirección fue más que merecida para nuestros animales y que bueno su llegada a esta secretaría doctor Nicolás me complace mucho que usted sea de los secretarios que escuche de nuevo a usted y a su equipo de trabajo gracias ahora le damos el uso de la palabra para que pueda ah discúlpeme le doy el uso de la palabra a León de Sato gracias presidenta bueno no voy a estresar mucho porque muchas de las instituciones que tenían ya por las instituciones de las convenciones de los sociales yo no quería pasar sin agradecerle doctor Nicolás todo el apoyo que he recibido de usted como lo dijo la presidenta de los pocos de cariño de los concejales yo quiero realmente agradecerle porque lo que el trabajo que se realizó y que se viene realizando con la quebrada la ayuda pues viene con un buen camino y va a ser un patrimonio muy muy reconocido y sobre todo amado por los indicadores en segundo lugar eso me da pie para la pregunta y es cómo va la actualización de la fotografía de agua de nuestro municipio eso es que va si vamos a poderlo terminar en este en este gobierno ya que sería un insumo muy valioso de realidad esta administración para las próximas administraciones hoy cuando el mundo se ve en afriendo con el agua indicada se convierte como la ciudad del agua tiene patrimonio de agua como yo creo que otro municipio no tiene y nosotros tenemos que ser capaces de ser conscientes de lo que tenemos como territorio entonces esa sería como la pregunta y finalmente felicitar por todo lo que viene realizando la secretaría bienestar animal a cabeza del director también es un complacido con lo que viene realizando el tema animal pues yo he aprendido es aquí en este consejo a través de nuestra presidenta y creo que con usted también vamos viendo la fortaleza está siendo obligado como decía la presidenta en términos de bienestar animal muchas bendiciones por lo que viene realizando la secretaría de medio ambiente muchas gracias presidente muchas gracias pues que bueno vamos a contestarle a cada uno Juan Pablo Bontoya ¿cuántos aves se pueden comer en un día los la población que tenemos es un dato muy difícil porque precisamente es una población que no tenemos control de ella pues no sabemos si bien es cierto tenemos una zona de la esmeraldad hay otros sitios incluso hay otros sitios incluso la zona rural tenemos identificados nosotros hacemos un proceso con ellos que los cogemos los esterilizamos y los podemos liberar es un proceso natural y como ustedes saben pues si bien tenemos que tratar de proteger a toda la pobre también hay que dejar que ese proceso se dé porque hace parte de la alimentación de ellos un ciclo un ciclo de la vida así es pero es difícil pues llegar a tener el dato eso no es nuestro trabajo nuestro trabajo con ellos es eso es capturarlos esterilizarlos que capturamos en una zona eso fue el patio nuevo y le pegaban otros tácticos y le quitaban la comida al mejor dicho dominaba toda esa zona y tuvimos que capturarlo incluso fue muy difícil lo llevamos y la tienen que hacer después después eso es lo que pegándole a otros tengo entendido pero es lo que ellos son es difícil encontrar con ellos secretario para que la pregunta no quede con el tema ¿cierto? quiero que la gente entienda por qué se hizo la pregunta usted nos presenta un dato donde son 10.000 y 10.000 datos que existen en el ligado solamente los que tienen registrados la secretaría no sabemos cuantos más voy a suponer que se coma uno de esos datos un ave a la semana estamos hablando de 10.500 aves y estaríamos hablando de que estaríamos perdiendo 50.000 aves al mes entonces yo lo que digo es que se mire la consecuencia y la gravedad de la situación porque es que nosotros como municipios estamos proponiendo el avistamiento de aves dentro de nuestro territorio entonces también tenemos que optar por ayudar a controlar todo ese proceso que si bien es natural pues tampoco es tan natural que tengamos en nuestro territorio tanta cantidad de gatos también la gente le ha cogido amor al animal empezaba a tener un tema de adopción pero no es un tema que históricamente se tuviera en el territorio tanta cantidad de gatos por eso hago la pregunta y por eso yo he estado concreto en lo que yo quiero saber en este debate concejal estos que tenemos aquí no son ferales estos son animales de compañía o sea los que tenemos ahí que usted dame por favor por barrios cualquier barrio se para cuantos son animales de compañía son animales de carne no son ferales lo que pasa te doy la pregunta por ferales los ferales son de los que son de los que están en condición de que son como salvajes por decirlo de alguna manera entonces estos en principio estos no se están comiendo las aves son animales que están en cada vivienda y salvo un accidente esporádico que también puede pasar no es que eso pase salvo un accidente esporádico entonces le echan a la cumbi que tiene todo o sea estos pirmi son animales como usted dice los tenemos registrados está en el RUL uno se llama Memito Pablito todos los nombres que les ponen a los animales de compañía y incluso ahí tenemos identificados cuántos están esterilizados no veo la cifra aquí hazme el favor léeme la bueno pero ahí están las cifras te la ve y ve cuántos están esterilizados le he si hay que no vacunar listo entonces pero trataremos de identificar si es posible y ver si eso de alguna manera puede estar impactando y ver qué podemos hacer pero con la corrección de los habitantes estos no son grandes son animales de compañía de los habitantes de nuestro municipio es más pueden haber más estos son los que tenemos registrados que tenemos incluso con los datos muchos de ahí ya tienen sí los hemos organizado tenemos una campaña para que la gente los pueda registrar tenemos la obligación de tenerlos con el RU pero tenemos un RU muy organizado seguro y más pero estamos trabajando cada vez que se usan como una campaña de esterilización una campaña de esas que estamos haciendo constantemente de bienestar animal los vamos censando y los vamos organizando la idea es lograr tener esto con un censo completo como pocos municipios lo tienen de esa manera para que usted pueda saber hoy cuántos hay en el determinado o bueno se va a variar un mes y ahí ya no sale porque lo tenemos identificado y todo eso está en el ambientómetro es toda la información que vamos en este caso alimentando mes por mes los primeros cinco días del mes toda la información del ambientómetro se actualiza la que no se actualiza en tiempo real pues sabemos alguna pero este es un compromiso de nuestra compañía de todo el equipo todo el equipo de la Secretaría es muy importante esto es esto para nosotros desde el año pasado que le empezamos a dar muy duro es que para nosotros esto es una herramienta muy muy buena entonces nosotros le dan un premio porque tuvo 500 visitas orgánicas Google nos dicen nos mandan pues nos dan premio el otro reconocimiento del proyecto está nomás y nos dicen vea qué pasa con esa página que la están visitando no es que rebote sino que llega alguien que está fundando por ella y que tenga 500 visitas sin tener ninguna publicidad es un tema interesante y nosotros sabemos que es una página que nos va a permitir la propia gente que no va a usar los problemas del plástico que estamos haciendo ahora nosotros tenemos acá conectando el plástico con las dos cooperativas las dos empresas son las empresas más encartadas de hacer esa reconexión sin embargo yo me reuní con el encargado de responsabilidad social de una empresa de naciones para hablar aquí es de Nopres y ellos nos dicen que incluso pueden entrar a trabajar pero directamente con ellos porque ellos ellos tienen una responsabilidad y tienen que cumplir con la norma tienen que hacer un cumplimiento y promover esa reconexión nosotros estamos trabajándonos para que esa reconexión de plásticos sea de manera efectiva hay mucho por hacer ustedes saben que hoy con el biaseo también tenemos en algunos sitios del municipio para recoger plásticos pero esto pasa más que por eso que cumplió la ley casi que certificarles las empresas que recogen esta reconexión tienen que tener su certificado ellos de la reconexión que hicieron pero es como el 10% de lo que producen es un de las normas tienen que tener que hacer un poco más que nosotros no podemos cambiar de que lo que sí podemos cambiar es el tema de la educación ambiental de que nosotros mismos estemos andando con un termo para todos lados y que estemos utilizando plásticos donde nos ofrece una cantidad de cosas que ya se vienen es un tema de cultura ambiental y que hoy tenemos que resaltar tenemos que trabajar mucho más duro porque cada día lo vamos a comentar de la crisis de definitivamente el desastre ambiental que tenemos este clima todas estas lluvias todo lo que tenemos solo nos muestra que tenemos que preocuparnos mucho más por el tema del medio ambiente la plaza de mercado como un espacio de plástico cero es una idea buenísima pues vamos a tratar de trabajar y recuerden que mientras la norma nos permita no podemos ir más allá de no tenemos que trabajar en ese tema de con ellos de que lleguemos a un acuerdo pero llegar a producirlo tanto ese como lo dijo hace un momento el acuerdo que hizo el municipio fue declarado en la gobernación de Antioquia como ilegal entonces entonces es eso hay un salido que nosotros no podemos ir por allá de la norma pero si podemos hacer trabajar ya que como idea no es buena tratar de generar lo que sea porque no buscamos que este sea un polo un sitio piloto en donde trabajes y me parece muy interesante y lo vamos a hacer lo vamos a intentar con ellos porque hago las premisas que no podríamos decir aquí si tranquilo que ha sido porque a los que dicen que no y van a crear un incentivo si buscar campañas pero yo le digo honorables y le digo a todos el tema de cultura ambiental es lo que necesitamos nosotros hoy usted en muchos sitios ve como se hace el maniobra de los residuos sólidos el maniobra de los plásticos el maniobra de los orgánicos y ya hemos ido cambiando hemos ido trabajando mucho porque ya hoy tenemos gracias a de los más de 160 unidades esenciales metidas en el programa de personas ya tenemos instituciones educativas trabajando en ello estamos trabajando pero es un camino muy largo por recorrer pero tiene que pasarse por la cultura y por esa concientización que tenemos que tener todos de respeto por el medio ambiente porque estamos hablando con la vida bueno al concejal David Otoño pues gracias pues por el reconocimiento que también le hace a la secretaría nosotros venimos organizando con la dirección de bienestar animal jornadas de sensibilización casi que diarias en distintos barrios donde nos lo piden es un equipo el equipo de nosotros que quiero resaltarlo todo el equipo de la secretaría de medio ambiente es un equipo que trabaja con amor por lo que hace es muy bacano trabajar así porque todos están comprometidos todos sienten lo que están haciendo a veces mayor años entonces se llama al curre hoy es domingo pero está más alto esto necesitamos esto para llevar las jornadas de sensibilización de gestión animal las hacemos todo el día en distintos barrios con juntas de acción comunal lo hacemos en parques en instituciones educativas pero si hay un día de sensibilización entre los tierras a las 6 o 7 de la noche allá hay personas a las 6 o 8 de la noche en cualquiera en cualquier sitio que ustedes requieran que nosotros estemos o que la comunidad requiera que estemos allá estamos haciendo más con ellos ¿por qué? porque estamos convencidos y nuestro equipo todos en la secretaría estamos conmigo en que el trabajo ambiental es un trabajo en un turno tenemos que trabajar diario, diario, diario es tanto repetir la pena y por eso lo vemos haciendo y por eso hacemos cursos en los parques tenemos personal capacitado en cuantos sitios nos llaman nos llamamos decía también que curso básico para adaptar nosotros hoy tenemos unos requisitos unos requisitos de acción por eso unos desistieron otros fueron descartados por nosotros de las 85 intenciones de acción que tuvimos ese día 85 y al día como digo 21 muy bien digamos muy bien logradas porque no hemos tenido ninguna evolución y hay gente que está pues con todas las condiciones para poderlo hacer y creemos que ahí no nos vamos a equivocar vamos a tener en cuenta en pronto y siempre lo hacemos en las jornadas y en el estado animal vamos a tratar de también incluir más eso de cuáles son esos requisitos y de qué se necesita para que la gente nos pueda adoptar porque nos interesa y como lo dije también al principio nos hizo una campaña de agua diente arrancó el 19 de abril se hizo una adoptatón el 22 de mayo en tres meses vamos a ir a buscar tres meses pero la idea es que es un signo porque necesitamos igual que dentro de las campañas de adopción que hacemos la gente también se vaya concientizando de la importancia de que están animales de tener unos animales bien no estén menos por tenerlos me decía en casos de ahí hay gente que decía que iba a un perro porque fuera bien pero acá me tiraron una finca o sea cosas de ese estilo necesito un perro así necesito entonces son personas que cuando usted lo está entrevistando ya sabe que lo aplica pero eso eso parte de que se hace un proceso muy serio un municipio de Ciudad hizo un proceso de esto para ahorrar un 100 y a los 15 días salían con gente a la cacha y eso y eso lo sabemos entonces entonces pero vamos a trabajar porque es importantísimo seguir con esa operativa aquí pues estaba casi contestando también a la social sala jornadas de sensibilización completas tenemos en las instituciones educativas con alma íbamos luego eso también hizo parte de un programa con la Secretaría de Convivencia donde nosotros empezamos a hacer esa sensibilización con los niños llevábamos alba se acostaba con ellos eso lo tocaban y con eso seguimos generando en estos niños esa sensibilidad por los animalitos que la mayoría lo tiene no parte el niño que de alguna manera en algún momento pueda hacer un poco un uso por ellos pero empiezan a sentir una cosa diferente y es lo que queremos desde nuestra Secretaría impactar mucho a los jóvenes a los estudiantes porque aquellos ellos los que nos están cambiando y los que realmente hay un chico nuevo todos podemos cambiar pero para ello es mucho más fácil además de eso tenemos pues importante tenemos con el CEPID diseñamos entre el CEPID y la Secretaría del Medio Ambiente también por una de alguna manera con una solicitud y una inquietud de la concejala Juliana también un curso para paseadores es un curso donde a las hoy vemos esto muy proliferable en el municipio y cualquiera lo hacía no es que le estemos poniendo trabas a ellos para que lo hagan sino que hagan un curso para que ellos tengan primeros auxilios para que ellos conozcan un poquito cuando salgan a ganarse la vida lo hagan de la mejor forma eso no existe en ningún lado eso de esa forma pues obviamente ya veterinarios y técnicos no pero es un curso muy sencillo para que hoy quiso ganarse la vida llevando los proyectos apaciales tenga un mínimo de cuidado con ellos y que nos permita a nosotros como propietarios de esta herramienta de compañía tener la tranquilidad de que están en las mejores manos en las organizaciones decía el consejero que no nos levanten que no nos va a dar sino que no nos va a dar y ya se ve que son los animales que realmente han conformado una familia de esta especie las empresas que más contaminan a nosotros aquí tenemos dos empresas grandes Sofasa Integral Sime y San Ramoto son empresas que contaminan pero no nos tenemos un seguimiento a través de la denunciación de autoridad que tenemos con el álbum porque tenemos que no es esto hacemos seguimiento y control y estamos verificando nosotros de acuerdo de acuerdo al inventario de gases de efecto invernadero nosotros somos privilegiados a tener una relación en las industrias y que nos hicimos gracias a un trabajo que se busca hoy el 52% de nuestras emisiones provienen de los vehículos de las fuentes móviles solo el 17% de los vehículos normalmente debería ser muy diferente y seguimos trabajando para abajo entonces tenemos 340.000 toneladas de CO2 de emisiones de CO2 a la gente por eso cuando nosotros ya tenemos y contamos con el inventario de una serie de pequeño invernadero tenemos posteriormente que ya mismo tenemos el plan de bañado de tiempo climático que es lo que usamos por eso de hecho la semana pasada también se ha ido por ahí y tenemos unos reconocimientos internacionales por ese trabajo que venimos haciendo frente a esa adaptación y a esa sostenibilidad que está en el continuo entonces en ese inventario de la gente de la gente de la gente vemos que hoy las 20 móviles son las que más nos están tratando 52% por eso es tan importante el trabajo que hacemos aquí por eso lo hacemos diario tenemos unas metas del centro de Corea de Meso Polítana para cumplir con esto y siempre estamos por encima y eso es lo que más tenemos que trabajar ya decía ahorita que ¿qué más que también hacemos con ellos? nosotros hacemos ya otra vez una empresa que pasamos por el sitio que es la que pensaba le hicimos al 100% de sus vehículos la prueba en la empresa con muy buenos resultados afortunadamente en este momento estamos haciendo la asalta la idea es que llegamos también a las empresas y le hacemos las pruebas allá para que hay menos esos que son vehículos que están todo el tiempo moviendo y encaminando estén en las mejores condiciones nosotros estamos comprometidos para que el trabajo sea más de prevención que de sanción si tocas en la sanción pues también haremos que el trabajo no son una prevención nosotros tenemos hemos realizado multas ambientales por 117 millones aproximadamente ojo muy diferentes a temas que tienen que ver con la movilidad porque si en algún momento alguna de estas personas en una medición que hicimos de fuentes móviles no cumplió y posteriormente no hizo el sacramento pues ya nosotros simplemente no sabemos ya es una infracción que tiene allá de movilidad y de la carcelar pero por temas medio ambientales por infracciones ambientales por poner la basura en el momento de sonoras inadecuadas y inadecuadas ya tenemos sanciones de hecho hoy hoy por maltrato también pues también ya tenemos muchos años por maltrato empezamos ya afortunadamente a trabajar con las cámaras de seguridad ya la semana pasada tuvimos cuatro sanciones y ya fueron pagadas incluso muy buenos resultados con cámaras de seguridad ubicamos personas en la central de monitoreo para que identifiquen entonces vemos que alguien va y deposita basura aunque no lo debe hacer ya cuando ellos la depositan mandamos nosotros identificar quién es de la zona lo individualizamos sabemos bien quién es lo llamamos a la inspección le mostramos a nuestro albino que no es nuestro principal objetivo sancionar a nadie pero entienden que tenemos esa herramienta de sanción para que saquen la basura en lo río que es para que respeten todos los temas ambientales incluso adelantando un poquito a lo que mencionaba el Bernardo Mora que decía ahorita cuando podemos cuando alguien no disponga adecuadamente de la cese de su mascota y si usted se identifica si usted una persona se identifica también nosotros tenemos toda la facultad para ir a una sanción lo llamamos la idea es hacer un pedagógico pero si no vamos a sancionar lo hacemos y decía pues ahorita con esta ventaja de la hora internal ha sido así una locura este trabajo todos los días es un reto porque a todas las horas tenemos inconvenientes con los árboles con las comunicaciones con todos pero aquí estamos trabajando pero vamos a empezar esta semana un trabajo en las lomas en la loma de Escobedo en la loma de pues aquí la catedral por todos lados y en todo el municipio porque hay muchos sitios donde hay propiedades que son privadas y no le están dando el mantenimiento adecuado a sus árboles y en algún momento se cae el árbol y ya se cayó y ya es una emergencia tenemos que ir vamos nosotros los bomberos nos ayuda medio ambiente y así todos llegamos pero estamos resolviendo un problema de educación en particular entonces nosotros vamos a ir a decir que a cada uno está por esa revisión venga o con el mantenimiento de sus bienes de sus árboles para que no se dener de agencias porque todos saben que esta zona de la internal nos está generando muchas agencias en algunos casos son árboles públicos pero en muchos casos son árboles que están en zonas públicas nos dicen que tenemos hace mucho tiempo yo tuve también la fortuna de estar en movilidad y el tema de las motos es una locura el tema de ruido es muy complejo porque porque además de además de todo el problema es que recuerden que nosotros no tenemos la tapa por si no hay entonces usted muchas veces ve pasando usted ve y pasa y ahí está el ruido nosotros si hemos hecho operativos con movilidad incluso aquí subiendo el escogero en Panaboma ahí tenemos información que ya no han vuelto pero se reunían los jueves y los miércoles y ahí como que salían entonces nos formamos de eso y llegamos hicimos algunos operativos y se hacen mediciones pero después de que estén ahí estén parados se trata de ver pero es un tema muy muy difícil cuando estábamos en movilidad hacíamos operativos por eso incluso en las palmas entonces nos hacíamos en el carrente de bien mirado con las motos con todo y cogíamos y entonces ellos nos veían se volaban y luego los pasajeros paraban en el carrente y no se aceleraban al frente o sea hay unos temas complejos y como les digo usted va y los persigue se asientan y el problema ya es pero seguiremos trabajando es un tema complejo pero no podemos no podemos sino que seguir buscando la forma de resolverlo y vuelvo a lo mismo educación o sea señalaré las personas que los derechos de cada uno van hasta donde empiezan los demás de cuidar el medio ambiente y que el ruido también afecta y que nos afecta la salud es un tema que tenemos que trabajar muy duro y donde podamos hacer sanaciones pues las tendremos realizar lo de las luces es un tema ciertamente de movilidad es un tema que movilidad en su momento de terminar si cumplen o no y de la nación de los operativos para que no lo terminen y no sé si lo están haciendo seguro que sí en la Secretaría de Movilidad normalmente nosotros tenemos un equipo en el municipio interesado y trabajando en eso pero ya si es un tema directamente de ellos decías del manejo de los animales de compañeros de áreas residenciales nosotros tenemos toda la disposición y lo hacemos ya lo hemos hecho de hacer en las unidades residenciales jornadas de civilización por tener esa responsabilidad en los colegios pero recuerden que eso es un ámbito privado y debe estar regulado porque realmente en el manual de convivencia de cada uno de ustedes hay unidades donde a veces les hemos ofrecido y no, no, no aquí no estamos manejando es un tema interno entonces pero pero en su unidad o en la que ustedes quedan nosotros tenemos el espacio para hacerlo como les digo incluso en horas de la noche que es que haya mayor cantidad de personas para hacer esos procesos de interés responsable de mascotas hacemos ferias y ahora que estamos trabajando mucho con el compostaje con las ecozonas también incluimos una interés responsable de mascotas que es es importante y sobre todo para el compromiso que tiene la gestación con los animales maltrato por perros perros a veces en los balcones eso si es de nosotros inmediatamente le pido el favor cuando cuando lo tengan cuando identifique alguno nosotros vamos nomás hasta allá nomás este domingo nueve de la mañana diez de la mañana me llegó una queja de una unidad residencial estuvimos allá y ya que sea más proceso no puede haber ese tipo de maltrato no podemos tener los animales aguantándose o un aguacero o un aguacero todos tenemos que son nuestros animales de compañía esos seres sintientes y tenemos que tenerlos completamente protegidos frente a eso si ese sí no depende el manual de convivencia prestos y listos en 24 horas para manejarlo por favor nos informan para que nos podamos mover con ese tema ya aquí hemos hecho varios y por eso de sanciones y por eso incluso hemos retenido decomisado la palabra a ninguno de la compañía y nos hemos quedado con ellos por un maltrato tenemos al concejal de la comora también hablamos de la edad de la edad de la edad sobre la tendencia de ser impulsado de mascotas podemos hacer las sanciones reitero necesitamos la información necesitamos que nos lo identifiquen eso por un lado y por lo otro donde quieran seguiremos haciendo la obra de la capacitación hay una prueba piloto que vamos a hacer ahorita en zona 8 sobre el manejo de las heces de mascota lo que pasa es que hace el rato tenemos la idea de hacerlo pero mucha gente la pide pero nadie quiere que lo haga en la casa porque es para hacer un compostaje lo que vamos a hacer pero yo creo que ya la vamos a hacer en zona 8 estamos en eso y creemos que es una solución para ir mejorando esta condición de manejo de las heces de las mascotas pero todo será imposible si no hay un buen comportamiento ciudadano por más que hagamos por más que disfrutamos nosotros todas las acciones que hacemos hoy en materia medioambiental siempre sembrado florece cozonas todo lo hacemos con la comunidad porque es la única forma de comprometernos es esa gobernanza que tenemos que tener para que paramos entre todos la consejera Juliana pues no solo de agradecerle también es porque ella nos agradece pero yo le agradezco también el apoyo y el respaldo que tiene muchos temas que nosotros tratamos sobre todo desde que me interese mucho pero siempre he estado pendiente con nosotros y decirle a todos los sociales que esta secretaría está completamente disponible para todas las pacientes que ustedes tengan acompañados porque es que esto lo construimos en todos esto no lo hace el secretario no lo hace la dirección no lo hace claro que lo hacemos todos y más que ustedes que son de alguna manera pues la busca directiva las esterilizaciones es verdad es un tema es un convenio el año pasado hicimos más de 1.700 esterilizaciones una cifra récord lo que pasa es que se nos acumula en el primer semestre un convenio con el área metropolitana afortunadamente le cuento consejera que ya se firmó arrancamos el día 24 de julio o sea este viernes viernes es la primera jornada vamos a tener 11 jornadas esperamos que no nos bajen el número lo que hicimos en el año pasado con el 1.700 tenemos toda la capacidad al final del año algunos municipios sacaron la mano que no tienen logística y hubo dos ellos que no va a ser lo que nosotros va a ser pero nos habíamos expertos completamente ya hoy tenemos fecha el próximo viernes inicia como iniciamos ya tenemos 300 un poquito más de 300 inscritos nosotros lo que hacemos en el semestre nos dicen necesito que por favor nos ven con esta organización me anota tico y esto vamos a ser en promedio y por lo más hemos sido en 120 vamos a ver cómo nos arranca nuestra primera con eso hemos realizado durante 2022 aproximadamente 3200 atenciones de medicamentos una cifra alta una cifra importante 3200 animales de compañía que han sido realizados y a los que les hemos hecho alguna intervención a desparasitación vacunación algunos llegan por segunda vez hacemos otra vez la desparasitación o tenemos ahí los veterinarios es un trabajo constante con ellos y por eso es que como dice la presidenta no tenemos animales en condiciones de calle sino en Pérez porque se acabaron de volar y decirle al concejal leo alzate no también agradecerle por el respaldo y apoyo por lo que hicimos lo que venimos haciendo con la ayuda esa declaratoria de la ciudad como un bien natural y cultural de nuestro municipio va a ser muy importante y tiene muy buena comida esperamos con la ayuda de Dios completarlo de acuerdo al plan que tenemos vamos a hacer la actualización de la red claro que sí ya hoy incluso dentro del ambientómetro si ustedes miran atrás ya empiezan a ver un trabajo de las mediciones que le hacemos ahora con el concejal le muestra el caso que ya en este instante vamos a hacer la actualización de la red ya estamos en eso pero ya incluso dentro del ambientómetro vamos a tener montado todas las redes del municipio si usted puede ver ahí hacemos las mediciones las mediciones que se tiene qué calidad de agua tenemos cómo lo tenemos y todo eso lo va a poder identificar el ambientómetro el ambientómetro el observatorio ambiental es una herramienta de transparencia de gobierno en línea donde toda la ciudadanía del migado y muy raro que lo visite después que lo visite mucho más desde allí esa parte se habitó mucho desde allí desde allá de Escocia de China de Estados Unidos de México pero es una herramienta que nos permite a todos conocer las condiciones en todo momento entonces aquí esto lo estamos terminando ahí con esta pregunta está presente el fin de semana que montamos esta pero ahí también van a estar incluidas todas las fuentes del medio no agradecerles si no tienen otra pregunta por el espacio que me abren que nos abren nosotros somos felices que nos inviten a conocer porque nos gusta contar lo que hacemos y sobre todo lo que más que lo contamos lo legitimizamos y contamos el respaldo de ustedes para que todo esto que hacemos aquí nos lleve a la oportunidad y que nos acompañe en unos procesos que son eminentemente de ciudad eminentemente educativos de trabajo nosotros tomamos decisiones pero esas decisiones no podrían tener un impacto y un resultado adecuado si no son con el apoyo de todos ustedes y de la comunidad presidenta muchas gracias gracias a ustedes aquí otra vez estamos hablando Andrés explíquenos otra vez qué es lo que se dice bueno buenas tardes a todos algo muy claro para la parte sexual cada medición de estas cada monedita de estas representa una hora de 10 los conflictos que les entregué es un día completo 12 horas 12 horas les he impedido porque estamos en el gobierno en las 10 yo creo que ella era el alcance que me lo estaba pensé así pero me lo vuelvo cualquier cosa respecto que resulte los muchachos me toman inquietud algo muchas gracias entonces que la monedita que ustedes ven ahí es de una hora que respiramos en una hora eso lo reporta el equipo de monitoreo digamos lo que les entregué el sistema peligro es porque esto es lo que está entrando directamente al pulmón de nosotros o sea es ese y parte de esa contaminación va para los pulmones los pulmonares y parte de esa contaminación en el torrente de Sanquim entonces queríamos pues quería como mostrarles que es lo que estamos monitoreando en el hígado hay unas que son más oscuritas hay unas que son más claritas las oscuritas son las que nos perjudican a nosotros y tengamos en cuenta que ese monitoreo que se hace se hace 24,7 3,75 a toda hora y lo pueden consultar directamente en el ambiente de igual manera el equipo que pasamos ahí la manita amarillita también monitoreada el tema de calidad de aire pero no es con cinco y digamos lo que ya dentro de dos meses empezamos a hablar de temporada de continencia el problema es cuando vemos un buen paz que es donde ahí nos preocupa porque no la porque no tenemos dispersión entonces era como un tema educativo para que más o menos tienen que lo que estamos respetando nosotros en todo el mayor laboral en este momento ahorita lo miramos y está en 15 microgramos por metro cúbico señor entonces en el baño laboral siempre queremos que esté bueno menos de dos casi nunca estamos en dos siempre estamos por encima de dos 13 14 15 16 18 que es lo que pasa es que como últimamente yo he ido mucho las nubes bajan bajan un poquito como estamos metidos en un baño porque la de oriental la de occidental las nubes como no sale el sol no hay casi sol los contaminantes no alcanzan a ascender entonces es el problema que toda la contaminación se queda ahí más o menos la similitud es como cuando se está haciendo una sopa en la casa que la sopa donde se le echa las papas o unas cosas y si no se no le mete calor ellos no tienen a moverse lo mismo pasa en el baño de la hogar es una olla pero que necesitamos o mucho calor o mucha lluvia esa es la situación que está pagando en el baño de la hogar muchísimas gracias por la explicación bueno de nuevo agradecerle a ustedes doctora Paula la cena se fue a todos los el equipo de trabajo a Andrés que vinieron hacernos esta exposición tan amplia y tan completa y yo personalmente quedo muy contenta con los resultados que han obtenido esta secundaria y esta dirección muchísimas gracias a ustedes por haber venido a este recinto doctora Paula continuemos con el orden del día por favor segundo lectura de comunicaciones señora presidente no se encuentra ninguna comunicación registrada en la secretaria general continuemos con el orden del día tercero observaciones y proposiciones doctora Paula una observación guardo una proposición para mí este día de hoy le voy a dar la palabra a Leo Alessandro señor presidente alrededor de hace 15 días hemos hecho de convocar al colegio para el reconocimiento respectivo pero aún no sea el reconocimiento por favor tenga presente y muchas gracias claro que sí doctor pero si quiere poner una fe y lo hace gracias algún otro consejero continuemos con el orden del día señora presidenta se encuentra el orden del día agotado terminado el orden del día se levanta la sesión y se convoca para mañana a las 11 de la mañana mañana hay un evento de 8 y media a 9 y media que va a ser uno de los subsidios de vivienda creo que nosotros los concejales nos interesa mucho estar presentes entonces va a ser la plenaria a las 11 de la mañana muchas gracias feliz día para todos a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana a las 11 de la mañana